Tour de Francia, Miguel Ángel López gana en Meribel y se mete en el podio. El ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López desplegó las alas en el Col de Luz para conseguir su primera etapa en el Tour de Francia y saltar a la tercera plaza de la General, en la que reforzó el Mailot Amarillo, el esloveno Primoz Roglic y Alejandro Valverde entró en el top 10. López, debutante en el Tour de Francia, fue el más fuerte entre los favoritos que solo aparecieron al final del ascenso y con un sólido ataque a 3 kilómetros de la cima, logró llegar en solitario, haciendo inútil la persecución de Roglic y Tader. Segundo y tercero, a 15 y 30 segundos respectivamente. Estrenó su palmarés en el Tour en una cima inédita, en una decimoséptima etapa, considerada como la reina del Tour 2020, que salió de Grenoble y llegó a 2.300 metros de altitud, al Col de Luz, tras recorrer 170 kilómetros. El latigazo de López disgregó el grupo de la General. Richie Porte llegó con Kuz a 59 segundos. Henrik Maas a 1 minuto y 12 segundos. Michael Landa a 1 minuto y 20 segundos. Rigoberto Urán a 1 minuto y 59 segundos fue desalojado del tercer puesto del podio. y Alejandro Valverde pasó por meta a 2 minutos y 48 segundos. Un puñado de segundos y 6 de bonificación consolida el liderato de Roglic y da un paso importante hacia su primer Tour. Alejó a Pogacar a 57 segundos. López está en el cajón a 1 minuto y 26 segundos y a partir de ahí las diferencias se establecen a partir de los 3 minutos. Urán bajó a la sexta plaza a 3 minutos y 24 segundos. Landa se mantuvo séptimo a 3 minutos y 27 segundos. Y Henrik Maas octavo a 4 minutos y 18 segundos. La novedad fue que Quintana se perdió en la general y Valverde ya es décimo a 9 minutos y 31 segundos. Análisis. Las verdaderas opciones de Urán y López de ganar el Tour. La carrera le ha llegado como anillo al dedo a Urán, un corredor que poco ataca, que su constante es aguantar un paso, sobrevivir al duro ritmo, ubicarse bien para adueñarse de los primeros lugares de la general. Así fue segundo en el Tour de Francia del 2017 y con esa misma fórmula aspira al podio esta vez, y por qué no al título, si es que en algún momento fallan Roglic y Pogacar. Rigoberto Urán es un pedalista que no aguanta cuando hay varios ataques seguidos, que no es de ir por los corredores que saltan del grupo, más bien coge su paso, se regula y llega a su objetivo. Su experiencia, lo que le ha mostrado de su buena preparación y una carrera en la que poco se ataca, son características que juegan a su favor. Además, tiene en la crono del sábado a una valiosa aliada para soñar con un segundo podio en el Tour. López la tiene un poco más difícil, tanto para ganar la carrera como para meterse en el podio. El es uno de los corredores que deben buscar un ataque para descontar tiempo y aumentarles a sus rivales, pues en la crono será superado. El boyacense tiene en esta semana dos llegadas en alto, una de tercera y otra de fuera de categoría. El miércoles para hacer daño, sacar tiempo a su favor y poder animarse a quedar en el podio. Eso se podría dar siempre y cuando el Jumbo Visma dé permiso, aunque por lo que se ha visto en estas dos semanas, pues esa manera de correr de la escuadra de Roglic. De ir a la defensiva, poner un fuerte ritmo en el lote para que nadie se salga de todos los terrenos, juegan en contra del colombiano de Astana. Y falta ver si López no tiene su día malo en el que pueda ceder terreno, ojalá que no sea así. Es claro decir que tanto Urán como López están en la misma burbuja de los demás sobrevivientes de la carrera, que en condiciones normales no podrán vencer a Roglic y a Pougacar, los dos más fuertes del lote. Superman López a Roglic y Pougacar no son de acero. El pedalista colombiano Miguel Ángel López, cuarto en la general del Tour de Francia, aseguró al término de la 16ª etapa que aún es posible destronar a los dos primeros de la clasificación, los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pougacar, en las dos próximas etapas alpinas. Mañana creo que va a ser muy duro y que habrá mucha batalla. Aventuró Superman López respecto a la jornada entre Grenoble y Meribel, de 170 kilómetros de recorrido en los que ascenderán dos colosos alpinos, el Col de Madeline y el Col de Luz, ambos de categoría especial. Preguntado si es posible destronar al dúo esloveno que hasta ahora se han mostrado como los más fuertes de la carrera, el líder de la formación Astana contestó, No lo sabemos, lo que sí sabemos es que no son de acero. Hay que mantener la esperanza de seguir en buena condición y veremos. Añadió, hemos ido escalando posiciones y a falta de una semana estamos en la lucha. Miguel Ángel López En rueda de prensa del día de descanso del Tour de Francia, Miguel Ángel López afirmó este lunes que espera poder mantenerse en la disputa de las posiciones de podio en las seis etapas restantes de la competencia. El líder de la Astana, Pro Team, espera sacar partida de las jornadas de alta montaña para seguir escalando en la general. El escalador de pesca considera que una decena de corredores cuentan con posibilidades de disputar las posiciones de privilegio. Vemos un Tour bastante abierto. Todavía queda una semana bastante exigente. Hemos visto que en etapas como la de ayer puede haber muchísimas diferencias para algunos y creo que quedan etapas importantes. López está satisfecho con su rendimiento hasta el momento en el Tour. Estamos contentos. He tenido un buen inicio en mi primer Tour. He tenido un equipo muy sólido que me respaldó siempre. En los días de viento que era importante tenerlos ahí y luego en la montaña también. Nos hemos mantenido poco a poco. Hemos ido escalando posiciones y a falta de una semana estamos en la lucha. La idea es continuar así y veremos qué tenemos al final. El boyacense lamentó que por circunstancias de carrera haya tenido que cambiar su combativa forma de competir. Si voy a rueda no es porque vaya guardando fuerzas. Es porque voy al límite y no puedo moverme. Es una pena porque cuando tienes piernas y sientes que estás con mejor pierna que los demás, atacas y pruebas. Pero hoy no se puede. Quisiera seguir atacando, dando espectáculo como estaba acostumbrado. Pero acá el nivel estaba súper alto en todas las etapas. Es un ritmo tenaz y el desgaste es mayor. Tenemos que ir a rueda porque no hay otra opción. Es difícil hacer un ataque. Vemos que no se va a ningún lado. Se han puesto mucho más agresivos los gregarios del líder y cuesta de cara al final. La idea es mantenerse ahí. Esperar que no haya un día malo. Hubo que replantear todo porque o quieres dar espectáculo o mantenerte. Y ese es nuestro plan de momento. Añadió el corredor que hace su primera aparición en el tour. Para el líder de la Astana Pro Team, la lucha por las posiciones de podio se mantienen abiertas. La lucha no solo es con Rigo, sino con los que están detrás nuestro. La lucha está bastante abierta. El podio se juega y está muy abierto porque por detrás ya tenemos corredores fuertes, yates, porte y landa a menos de un minuto. Entonces está muy abierta la lucha y lo importante es que marchemos bien y con la ayuda de Dios, todo siga por buen camino.